Hola muy buenas tardes muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio chicas pues el día de hoy les vamos a estar haciendo reseñita a esta máscara de pestañas que la de baba de caracol más elixir aquí ustedes la pueden estar viendo chicas esta máscara fíjense que me gustó me gustó ahorita ya como que la máscara este se me abrió un poquito y se me bajó pero no fue por culpa de la máscara ahorita ustedes van a ver más adelante porque me van a estar viendo con este maquillaje pero la máscara de maquillaje la máscara de pestañas me agradó chicas voy a estar enchilando un poquito muy poquito sin hacer tanta presión chicas para que ustedes estén viendo porque así me dejó las pestañas de por si este maquillaje chicas no es no no amerita pestañas postizas la verdad es que puedes utilizar este maquillaje sin pestañas postizas obviamente con pestañas se va a ver más largo pero se ve muy bonito así sin pestañas y esta esa máscara de maquillaje esta máscara de pestañas perdón ahora si estoy bien trabada dice que contrarresta el daño causado por el rizador y quiero pensar que si chicas porque la deja muy bonita la la las pestañas las dejan muy flexibles las deja suavecitas no no lo sé me gustó chicas y bueno yo las dejo con el videito para que vean cuántas capas traigo aplicada en esta ocasión y ustedes y yo nos vemos en el final bueno chicas el día de hoy vamos a poner a prueba esta máscara de pestañas que es la de baba de caracol chicas yo no la he puesto a prueba creo que ya probé una pero esta es la de baba de caracol max elixir no es cierto chicas tengo las dos las dos no he probado ninguna vamos a probar esta la que es más elixir y vamos a estar viendo a ver qué tal las voy a estar acercando un poquito ahí está para que ustedes vayan viendo conmigo ahorita les enseño el peine citó obviamente ahorita se va a ver más larga mi pestaña o se va a ver mejor porque no traigo muchos tonos que y no traigo delineador negro ahí está esta es una capa vamos a ponerle segunda capa ya me manchó pero me manchó porque le estoy poniendo muy desde la raíz ahí está hacia largas chicas bueno ahí están estas son dos capas y vamos por una tercera ahí está chicas si se dan cuenta no me manchó mucho ahí está está bonita la máscara de pestañas chicas la verdad es que sí regreso con ustedes ya cuando todo mi maquillaje esté terminado bueno chicas ya ustedes lo vieron traigo tres capas de pestañas en con esto logramos tres capas de pestañas la verdad es que se ve se ve bien bonita este es un cepillito como de como de cacahuate pero en la parte de abajo está plano me encantó la punta la verdad es que es la primera vez que este tipo de pincelitos me gusta sí obviamente la máscara la base te va a manchar chicas si tú la aplicas muy desde la raíz porque razón porque es es un poquito aceitosita sí porque esta dice que es un tratamiento que te va a ayudar a que la máscara de pestañas te va a fortalecer tus pestañas y porque trae elixir dice que disminuye el que el quiebre chicas quiero pensar que esta máscara de pestañas y tus pestañas son muy sensibles porque hay personas que hasta para desmaquillarte se caen las pestañas por lo regular a mí no se me caen así porque utilizo la la pestaña postiza y no le pongo tantas capas a mi pestaña yo por lo regular casi siempre es una capa de rímel a lo mucho dos chicas y pego la pestaña postiza pero ojo tienen también que saber pegar la pestaña postiza porque si no nos quedamos pelonas de los ojos y se los dice a alguien que le pasó ya al principio yo no sabía chicas y las pegaba sobre mis pestañas ahora no ahora las pego pegaditas a la línea del crecimiento chicas ahí no sé qué tiene mi gato pero anda maúye y maúye desde la mañana y mis perras obviamente no lo quieren ahí lo pueden escuchar al bebé porque es el bebé y acá pueden escuchar a mi niña porque la tengo acá abajo porque si no la tengo acá abajo chilla más y bueno chicas cuando tú te desmaquillas se tienden a caer las pestañas sí así que dice esta máscara de pestañas que esta te ayuda a reparar ese daño la verdad ya la estaré probando cuando me esté desmaquillando los ojos y si yo veo que se me caen las pestañas pues ya les estaré diciendo porque si he notado una que otra pestañita que por ahí se llega a caer y más con las bases de larga duración pero quiero pensar que está este rímel pues te puedo ayudar sí pero tendría que ser constantemente y en este caso yo no les podría decir si me ayuda constantemente por qué razón porque yo tengo muchas máscaras de pestañas y las estoy rotando chicas entonces para hacerles una reseña tendría esta tendría que usarla y acabármela pero no tendría que probar máscara de pestañas yo creo que por dos meses y la verdad es que salen tantísimas que para mí es imposible pero bueno chicas la máscara es buena si me gustó me gustó el acabado me gustó como me dejó mis pestañas si me agradó la verdad es que si está muy bonita y bueno chicas espero que esta reseña les haya gustado y ustedes y yo nos vemos en un siguiente vídeo y tono sin antes invitarte a que si el contenido de este canal te agrada me regales tu suscripción y ustedes y yo nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima bye